ropa, zapatos, accesorios, que las lleve mi chofer. Me parece muy bien. Pero no olvides que ahora eres la esposa del dueño de un importantísimo consorcio. Te tienes que ver impecable en todo momento. Pero, hija, no me niegues la intención de ayudarte con todo esto. Si quieren, yo las llevo, yo las puedo acompañar. Sofía, ¿nos vamos? Ya está listo el chofer. ¿Cómo van, chicas? Oye, guau, se ven súper lindas. Me encantan. Esos vestidos están hermosos. Tienen muy buen gusto las dos. Pero ya vieron los zapatos. Están divinos. De eso se trataban, ¿no? Ahí también las tengo que llevar porque en este tema soy experta. Les van a encantar. Ya lo verán. Buenas. Gracias. Ustedes. Bueno, pues, yo voy a ver si mi hermana sigue aquí de casualidad. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. No es nada, de verdad. Yo solo quiero que se sientan bien y que estén en confianza con nosotras. Bueno, pues, cuando se les ofrezca volver a hacer esto, ya saben que cuentan conmigo. Gracias. Sí, por cierto, si ven a Eduardo ahí me avisan, ¿va? Ay, es que es guapísimo. Me gustaría saludarlo, la neta. Nada más. Pero bueno, las dejo. Voy a buscar a mi hermana.